Hola, hoy en Estatus seguiremos reconociendo a los grandes publicistas de nuestro país. Hablaremos de Manolo Techera, uruguayo mexicano con más de 23 años de experiencia en J. Walter Thompson, Uruguay, Argentina y México. Hoy es el chairman creativo de Marcel México y ha ganado casi todos los premios creativos a nivel mundial. ¡Veamos! Yo nací en un pueblito muy chiquitito que tiene 6 mil habitantes. ¿Ves cómo? Se llama Chuy y mis papás, mi papá profesor de dibujo, de secundaria, profesor de dibujo, mi mamá maestra, famosa Miss de escuela, los dos jubilados ya. Y cuando tenía 15 años, mis papás ya estaban divorciados en esa época, mi papá me dijo, tienes que ir a estudiar, no te vas a quedar acá en este pueblo, porque tienes que hacer una carrera, algo, opciones. ¿Te quieres ir a Brasil o a Uruguay? Porque como ahí era como, de hecho la gente vive una temporada de un lado, se cambia del otro, es como un híbrido. Y yo dije, no, yo a Uruguay. Ambos dos tuvimos la inquietud de estudiar diseño. En Uruguay hace 20 y pico de años no había donde estudiar, francamente. 10 años entonces había una especie de escuela de gobierno que era lo único que había, se llamaba la UTU, Universidad del Trabajo del Uruguay. Era un lugar muy rudimentario, francamente, o sea, si uno mira la trayectoria de Manolo, hasta dónde llegó y dónde empezó, decís, wow, todo lo que tuvo que pasar era un lugar que no, era un ex cuartel militar, casi que sin vidrios entre los estudiantes. Es bastante gracioso lo que voy a contar, Manolo se va a sonrojar, pero sé que tiene mucho orgullo de haber arrancado ahí, de haber terminado donde terminó. Era un espacio que casi, casi que no había ventanas, o sea, como que los estudiantes teníamos que comprar cartón o lonas para poder no morirnos de frío en el invierno uruguayo. Entonces empecé y yo me, iban en el, lo que acá es un P0, el autobús, y cuando me bajaba, donde yo estudiaba, me bajaba en la parada y enfrente había una agencia de publicidad, MRM Publicidad, y yo todos los días bajaba y miraba y decía, ¿qué será? No tenía muy claro que era eso. Y un día salí temprano de clase y me dio por, digo, yo voy a tocar acá esta puerta a ver qué onda. Entonces entré, la verdad me atendieron increíble porque no tenía ningún tipo de contacto. Yo dije que a mí me gustaba dibujar y me dijeron, sí, pero acá no hay ninguna, en este momento no hay ninguna posibilidad de, de ninguna vacante, tiene cero experiencia. Me acuerdo que me hablaron de mi pueblo, de este lugar chubí, una gente que iba a hacer un hotel en la playa y necesitaban un diseño, un logotipo y un video, querían, y yo no tenía ni idea, yo estaba, viste, yo me gustaba dibujar y me había ido a Montevideo a hacer una carrera de arquitecto, de lo que fuera, pero en el pueblo tenía fama de que dibujaba bien. Entonces, bueno, hice ese, mi primer freelance. Y así nací yo. Bueno, ¿quién queda un kermato? Yo los preparo. Una mezcla te lleva a otra. Kermato, la mezcla perfecta entre tomate y almeja que puedes mezclar, combinar, revolver, agregar, unir y volver a mezclar. Kermato sigue mezclando. Y me dice mi padre, ¿qué vas a hacer con esa plata? Dice, ¿ese dinero te lo vas a gastar en enero? Yo tenía todo el verano libre. Y la mujer, la segunda esposa de mi papá, me dijo, este verano se va a usar ropa interior en la playa. Me lavaron el coco, compré ropa interior en Brasil, porque era más barata. Y el primero de enero yo estaba en la playa de Punta del Este vendiendo ropa. Bueno, vendiendo es un decir porque me daba mucha pena y no me animaba. Fui el primer día, primero de enero, y volví con mi mochila igual que como salí. Y me dice mi padre, ¿qué pasó? No, nada, cero. ¿Pero no vendiste nada? No vendí porque no mostré. Me daba mucha pena, mucha pena. Llegó 5 o 6 de enero y yo dije, me tengo que animar, porque se va a terminar la temporada y voy a tener un bolso lleno de ropa. Además, ahí está mi primer freelance. Entonces me animé y empecé a vender en la playa, acá, como en el tianguis. Fue un éxito. En dos semanas me quedé sin nada. Él no terminó la carrera, le digo entre comillas, porque era una carrera media técnica. No era ni una licenciatura, ni un doctorado, ni mucho menos. No existía realmente en Uruguay para estudiar en ese momento este tipo de carreras. Y él, al año y poco, consiguió trabajo. Y la verdad que era muchísimo más lo que aprendía dentro de una agencia que lo que podía aprender en un lugar como ese. Y a mediados de febrero, un día llego a mi casa, a la casa de mi papá. Me dice, te llamaron de una agencia de publicidad de Montevideo, que era la agencia donde yo había estado preguntando y yendo, si quieres entrar. Y yo dije, sí, obvio, quiero entrar. Entonces me voy a Montevideo, abandoné la ropa interior, lo que me quedaba, que lo fui regalando después. Y empecé de trainee en esta agencia. Realmente desde el día uno empezó a destacar en la publicidad. Entró una agencia que se llamaba MRM, era una boutique creativa muy, muy sólida, no pertenecía a ninguna nacional. Pero tenía la suerte de tener en el equipo creativo y en el equipo de arte gente muy talentosa alrededor de él y arriba de él, del cual aprendió muchísimo. Continuamos en Status hablando de mi amigo Manolo Techera. La segunda parte de mi amigo Manolo Techera 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 Tenemos anécdotas maravillosas, me acuerdo una vez que como que los directores de arte en algún momento o un día que no estaban, sé que me tocó enfrentarme solito como a mi primer original de un anuncio blanco y negro, un anuncio para la prensa, el copy que estaba conmigo me da el texto, te lo imprimían en su máquina de escribir, yo elegía la tipografía, le ponía el tamaño y lo mandaba a una empresa que te hacía toda la parte de las tipografías y a la tarde, eso era la mañana, a la tarde te mandaban las tipografías para armar el copy del anuncio, con el titular, la cabeza, cuando me llegó el texto yo vi el chavo que traía las cosas, venía con unos paquetes gigantes, yo digo ¿qué traer? eso no es lo mío, yo necesitaba un copy que era de este tamaño, cuando él abre la tipografía que me traía era como para una vía pública, yo marqué mal el tamaño de la letra y una A era de este tamaño y yo decía me quiero matar, entonces empecé con una fotocopiadora a hacer reducciones, a tratar de llevar eso y no, fue un caos, me descontraron del sueldo, cosa que hoy ya no pasa al mar. Estuve un año y al año me hicieron efectivo y fue mi primera agencia, empecé como junior y en esa agencia me quedé hasta el año, estuve como hasta el 95, 96, de director de arte y en el 96 me cambié a una segunda agencia en Uruguay y en 97 era una agencia un poco más grande en arte que estuve poco, estuve 8 meses y ahí me hablaron para irme a trabajar a J. Walter Thompson de Monterrey. Estuvimos siempre tan vinculados que cuando él se va de ahí que hace carrera y se va de ahí mientras yo seguía estudiando, y cuando se va deja esa posición libre y me recomienda a mí y yo ocupé su lugar, así que medio que, no digo que seguí sus pasos, pero siempre estuvimos como vinculados entre compañeros de casi que de pupitre, después de, bueno, yo ocupé el lugar donde él se fue, después más adelante trabajamos juntos aquí en México, así que como que siempre estuvimos vinculados y además de una excelente relación profesional que tenemos, tenemos una relación personal que trasciende esta profesión. Yo lo conozco en el 98 cuando empiezo, mi primer día en publicidad en JWT Uruguay, Montevideo, era su primer día como director creativo de Manolo, o sea, mi primer día, fue el primer día de él en la agencia, y como que de ahí inició una amistad que hasta el día de hoy se mantiene. Y al nueve meses de estar en Thompson, me acuerdo como si fuera hoy, se abre la puerta del departamento creativo, que es un departamento creativo relativamente grande para lo que es el mercado uruguayo, y nuestro jefe nos dice, hay una iniciativa de la red y quieren que mandemos ideas porque se van a juntar los directores creativos globales a revisar trabajo de todas las oficinas. Otro compañero que estaba sentado, también de arte, Marco, Marco Caltieri, le dije, si entramos, esto iba a ser en Miami. Entonces averiguamos un poco más y los tipos querían ideas, no necesariamente publicadas o reales. Entonces dijimos con Marco, vengamos dos fines de semana, creamos lo que pensemos que está bien para las marcas que tenemos y lo mandamos. Entonces efectivamente trabajamos sábado y domingo con Marco, pasó la otra semana, sábado y domingo, primer fin de semana pensamos, segundo fin de semana a producir, bocetos, lo que fuera, y mandamos el trabajo a Miami. Por supuesto nos olvidamos, siguió la vida, te estoy hablando año 97, 98, pasó un tiempo, nos olvidamos del tema, hasta que un día llega la noticia de que habíamos ganado el primer puesto. No sé, ¿cómo primer puesto? Si estaba, viste, había de todo el mundo. Es un creativo que está preocupado por lo que los creativos llaman la diaria, la creatividad de todos los días de los clientes. O sea, no nada más del proyecto importante, grande, que luce, que gana premios, sino de tener una muy buena creatividad consistente, constante, para todos sus clientes. Un tipo muy inteligente, con mucho sentido común. Es de las personas con mejor sentido común que yo conozco en la industria, y creativamente es muy instintivo, te diría. O sea, tiene una capacidad de darse cuenta de las cosas, pero yo le digo, defino como que tiene mucho sentido común. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios, por favor, sigue participando con nosotros en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook, y síguenos en Twitter, en arroba Estatus TV. También puedes ver todos los programas en línea en Estatus.TV. Continuamos hablando de otro gran creativo, Manolo Techera. Yo me acuerdo que ese día que nos dijeron, me voy a mi casa, un departamento de Montevideo, y cuando llego había las contestadoras, que ya no existen más las contestadoras. Un mensaje de Buenos Aires. Soy fulano de tal, que era el vicepresidente creativo de Walter Thompson de Argentina. Conocí tu trabajo en este evento global. Queremos conocerte. Entonces te vamos a pagar para que tengas a Buenos Aires tal día, te entrevistamos y vemos que anda. Entonces me tomé un avión y me fui a Buenos Aires a una entrevista. Primera vez que me subí en un avión en mi vida, yo nunca había bajado en avión, era como... Nunca había salido mucho de... Había ido a Brasil, de vacaciones, a Argentina en barco o en autobús, pero... Avión. Entonces me entrevistan a la mañana y en el mismo momento me dicen, bueno, queremos que te quedes a trabajar acá. Para mí era como, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿No? ¿Cómo ya? Yo, viste, me tengo que cambiar de país. Bueno, me hicieron una fuerte increíble y al mes yo estaba en Argentina. Manolo es un tipo que, tú lo ves que en una junta y él, por ejemplo, en una subjunta del círculo, él está calladito, ¿no? Y de repente dice, perdón, quiero decir algo. Y lo que pone en la mesa dice, ah, bueno, ¿no? En un jurado, por decirlo. El tipo no habla tonterías, ¿me entiendes? O sea, él sabe lo que tiene que hacer, a dónde va y con un objetivo claro siempre. Y eso para mí es una de las cosas que lo hace hacer un gran publicista. Su trayectoria como creativo así lo refleja y lo sustenta. Y después su corta, pero yo diría que muy exitosa trayectoria como directivo, director general de una agencia, haciendo esa transición de manera brillante, fácil, sin conflictos. Me parece que es de enorme valía y que por eso hoy podemos claramente todos decir, avalar y endosar que Manolo Techera es sin duda uno de los grandes publicistas de Latinoamérica y por ende de México. Y un día Alejandro me dice, está muy complicada la situación en Argentina, en la agencia, en el mercado. Pero la red tiene opciones para que te quedes en Walter Thompson, pero acá está complicada eso. O tenía que renunciar a los boletos de avión, al sueldo y quedarme, o buscar opciones, ¿no? Entonces, una de las opciones era México. Y luego se vino para México. Y luego en el 2007 yo vine de vacaciones a México con unos amigos y lo visité porque él era amigo mío. Y en el 2008 me ofreció para venirme a Walter en México y me vino. Él fue el que me trajo a México. Y me acuerdo que llegué a México. El primer día en la agencia yo me quedé a lavar la comida solo porque no conocía a mucha gente. Y viene un chavo y me dice, ¿con quién vas a comer? No tengo ni idea. Ah, vamos a comer conmigo. Me invitó a comer. Y creo, cuando vamos a comer yo dije, voy a... Cruzamos el Ejército Nacional y en la esquina, tacos de sudadero. Imagínate. Vemos dos semanas. No. Pero más... Tacos. Si me dijera, bueno, arrancamos con tacos, pero tacos son bienvenidos, ¿no? Y yo cuando me enfrenté dije, le entro. No le voy a decir que no quiero, pero en mi vida había comido algo parecido. Bueno, yo le entré al taco de sudadero. Nunca me enfermé. Nunca me enfermé. Fue una buena señal. Manolo fue el primer vicepresidente creativo que yo conocí que quería tener a los directores generales creativos y a los creativos en su misma oficina. O sea, era una colaboración en los proyectos de estar literalmente en la misma mesa colaborando para lograr cosas buenas, ¿no? Así tuve posibilidades de trabajar en Walter Thompson en el año 2005. Hicimos un gran equipo. Santiago Chaumont era mi dupla. Trabajábamos muy de la mano. Y Manolo estaba de vicepresidente creativo junto a Álvar Suñol. Eran en una dupla y, bueno, ellos nos movieron de seta a Walter Thompson y la verdad que fue muy grato trabajar con él. Es una persona sumamente creativa y yo creo que también es honesta. Y es una persona también que hace equipo con su gente y un gran líder, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que lo ha llevado al éxito. Lo conocí yo en JWT o J. Walter Thompson como director de servicios creativos hace algunos años. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar con él, yo desde la agencia de medios. Me parece que es una persona que escucha. Pero en mayo del 2012 yo dije, no, estaba como cansado de mi vida ahí, no de la agencia. La agencia era una agencia increíble. Y en mayo decidí que no iba a seguir en Walter. Pero habla conmigo Jimmy y yo en el 2012 fui jurado en Cannes. Entonces acordamos que me quedaba hasta Cannes para no ir a Cannes no representando a la agencia. Y regresando de Cannes yo ya no regresé a Walter. Y ese año en Cannes ganamos seis leones. Dos oros, dos platas, bronce, radio. Ganamos titanio en ese año. Que a la fecha me parece que es el único león de titanio que ha ganado México. Lo ganamos con Nike. Que a la fecha me parece que es el único león de titanio que ha ganado México. Continuamos en Status hablando de mi gran amigo y gran talento que tiene este país, Manolo Techera. Y estando en Cannes conozco a Alejandro Cardoso. Ese año Alejandro presidía Casa México. Y un día, una tarde de esas fui a Casa México a tomar algo, a estar un rato y conocí a Alejandro. Y fue la primera vez que le conté sobre el proyecto de Marcel. Marcel es una agencia muy importante dentro del grupo porque lleva el nombre del fundador, de Marcel Bustin Blanchet. Que hace 90 años fundó el grupo. Y por eso se llama Marcel. Cuando abrimos México, con Manolo, era apenas la segunda agencia en todo el mundo que ostentaba el nombre de Marcel. La primera era París, una agencia que sigue operando exitosamente. Y la segunda fue Marcel México. Me costó muchísimo trabajo convencer en ese entonces a Maurice Levy y a los miembros del consejo. Para que nos dieran la autorización de utilizarlo. Pero un factor preponderante en la autorización de la apertura de Marcel y el uso del nombre fue la incorporación de Manolo. Entonces Alejandro me dice, mira, no tienes clientes, no tienes nada, tampoco vas a pagar una renta. Hay un lugar que pertenece al grupo, que es Starcom en Bosques. Que hay una oficina que está vacía, podés empezar ahí. Y así, es un problema. Cuando me dijo una oficina vacía, yo me imaginé una oficina vacía. Pero de entrada vacía, me dijo la verdad, era una oficina vacía, pero quedaba entrando a Starcom. Uno entraba a Starcom, pasaba por todo el... La gente que trabajaba en Starcom y al fondo había una oficina vacía. Entonces yo fui el primer día y dije, mi agencia está dentro de otra. Era como rarísimo. Entonces dije, tengo que inventar algo para que esto tenga un poco de onda. Inventé una cosa que está ahí, que fue una puerta. Entonces un día vengo a Alejandro y le digo, mira, quiero poner una puerta. Le costó mucho trabajo, por cierto, conseguir a un carpintero que le hiciera una puerta que no estuviera sostenida por ningún marco, porque estaba en el espacio, estaba volando. Y la resolvió. Así es que uno entraba a este piso, de un lado era una empresa del grupo Publicis. Y de este lado, con la puerta estaba claramente marcado, una puerta que estaba colgando en el espacio, daba entrada al espacio de Marcel. Desde ahí empezamos a ver claramente la personalidad y la inventiva y la capacidad creativa de Manolo cuando empezó la agencia y que hoy lo ha hecho realidad, con unas preciosas oficinas que tiene aquí en Santa Fe. ¡Gobinesunidos.com.mx! ¡Gobinesunidos.com.mx! ¡Exiquitos! ¡Es mejor! ¡La fe en la oficina! ¡Ya solo falta la máquina! ¡M por café! ¡Otén dos máquinas! ¡De regalo! En diciembre, Alejandro me dice, hay una posibilidad de ir a presentar credenciales del grupo a Monterrey, a Cervecería Cuauhtémoc. Yo no había hecho nada. Yo había arrancado en octubre, tratando de ver por dónde empezaba. Mi única idea era la puerta. Entonces, vamos a Cervecería y estaba todo el equipo de las marcas, de todas las marcas de Cervecería, fue una junta muy buena, y venía llegando a Cervecería Leandro Berrone, que lo conocí ese día. Y me dice, ¿qué has hecho? Nada. Yo arranqué en octubre, en noviembre, estamos en diciembre, fines de año. Digo, tengo una idea que se va a mostrar. Entonces, pongo la foto de la puerta y dice, risa, ¿viste? Y eso es que le cuento la historia de la puerta. Termina mi presentación breve, porque imagínate contar la anécdota de la puerta, y Leandro me dice, te voy a dar un chance. Algo, en algún momento te vamos a dar un chance. Bueno, me regresé con Alejandro, y en enero del 2013 me llama Leandro y me dice, hay un brief para un pitch. Entonces voy al pitch y lo gano. Es una plaga, porque todos los que lo tienen, lo contagian. Amor necio. Problemático. Egoísta. Y lógico. Loco. Amor. ¿Qué haríamos en ti? Evita el exceso. Una de las razones por las que ha tenido tanto éxito y que es tan respetado, pues es su inclinación. Primero, un presidente de agencia, pero totalmente creativo, ¿no? De extracción creativa. Y creo que eso le ha permitido mantener el foco en el trabajo creativo. Es un tipo muy, creo que es una personalidad también, tiene que ver con su personalidad. De un tipo muy, sí, muy, te diré, transparente, muy cercano, muy cálido, ¿no? Que hace, conecta muy bien con los clientes. Manolo es un tipo que además entiende muy bien las necesidades de un cliente. Puede hablar con los clientes de tú a tú, lo respetan mucho. Es muy querido también en la industria. Y no es gratuito, Manolo se lo ha ganado. Es un tipo con el que, la verdad, disfruté mucho colaborar en algunos proyectos y que respeto muchísimo. Es mi amigo, es el hombre de familia, el padre, el esposo, está clavado en las bicicletas, su afición por los coches. Es un gran amigo, a mí me ha ayudado mucho, la verdad. En mi vida, toda mi carrera estuvo bastante marcada por Manolo. Nuestra relación es como que no es una relación de trabajo, es más como una relación de amistad que casualmente trabajamos juntos, pero es más como una relación de amigos. Es un placer poder hablar de Manolo, lo digo desde el corazón. Él sabe que es amigo personal. Y nada, que, y esto va a sonar a cliché total, pero yo desde el día uno lo admiré sentados en una banca estudiando hace 25 años y lo sigo admirando hasta el día de hoy por la capacidad creativa que tiene, por la capacidad de trabajo, por la claridad que tiene, por lo buena gente que es, no solo el mismo personal, sino trabajando. Todos los que han trabajado con él, creo que apoyan esto que estoy diciendo, más allá de que hay gente como la que se ha llevado mejor o peor, pero que realmente son, es difícil encontrarse y cruzarse con tipos así. Sí, uno agradece a la carrera que te regale tipos así, que encima puedas terminar teniendo una relación personal con él, así que nada, agradecido a todo lo que le aprendí al caballero. México es brutal, ¿no? O sea, él como bastantes uruguayos como saco, él encabeza uno de esos ejemplos, ¿no? Del que emigró de un mercado muy chico y llegó acá y la reventó, ¿no? Desde todo lo que hizo en Thompson, luego hacer su propia agencia y siempre con creatividad que, pues que vale la pena, ¿no? Estoy muy a gusto la oportunidad que me dio Publicis de esta nueva etapa que Alejandro me dice, vas a ser el CEO de una compañía. Hoy le agradezco, al principio era como tenía mucho temor porque me enfrentaba a departamentos que yo no manejaba, que era un manejo de una compañía entera. Aprendí mucho, pero nunca descuidé la parte de la creatividad, que es lo que me hizo llegar a donde estoy, ¿no? Que yo siento que en algún momento me había estado alejando y quería recuperarlo. Y si bien ahora Marcel tiene un vicepresidente creativo que es Leo Varela, yo sigo... No es que... Leo es el que define qué va y qué no va y qué... Pero yo colaboro como si fuera un copio o un arte más. Muchas felicidades a Manolo por esta brillante pero muy sencilla trayectoria siempre trabajando para grandes marcas globales. Manolo Techera y los grandes publicistas de México son parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. Y no lo ¡Suscríbete al canal!